¡Hola, Yuris! ¡Qué vergüenza! ¿En qué país estamos viviendo? Fijaos lo que tengo ahí abajo, tengo la maravillosa presa de Toranes. Estamos en la provincia de Teruel. Teruel, Teruel, un lugar que se les llena la boca hablando de la España vaciada, un lugar que se les llena la boca a los políticos hablando del mundo rural, de la despoblación. Pues aquí hay una presa maravillosa, una presa que ha estado produciendo energía hidroeléctrica y que tiene una lámina de agua maravillosa por si hay un incendio para recoger agua los helicópteros, un lugar que además nos hemos estado fijando por el camino que está lleno de turistas, bañándose, disfrutando del entorno, también hay una piscifactoría, un lugar, la verdad que me ha encantado y quieren tirarla, quieren tirarla los ecologetas, quiere tirarla la confederación hidrográfica del Júcar, quiere tirarla el MITECO, sí, el Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico, Gobierno de España, sí, amigos. Pilar. Estamos en Toranes, estamos en Teruel, estamos en uno de los lugares más bonitos que yo me recuerdo de haber podido visitar, un lugar con muchísimas posibilidades, una presa que ya está completamente naturalizada, una presa que se está utilizando incluso para uso de riego y, como bien decía José Manuel, para el tema de incendios. Pero es que hay 2.500 millones de euros y esos 2.500 millones de euros a repartir entre las diferentes confederaciones, pues hay que tirar de inventario y a ver cómo nos cargamos una infraestructura porque hay dinerito fresco. Dinerito fresco que aunque haya sentencias, y sí, amigos, sentencias de voladura controlada, sentencias con un texto pactado y que perfectamente ponemos los ingredientes para que nos salga lo que queremos. ¿Y qué queremos? Pues eso, que las traficantes de agua y las multinacionales que se están encargando de quedarse con el agua de abastecimiento, con el agua de riego, con el agua de uso industrial, que van a cumplir a rajatabla que durante todo este tiempo se queden con el agua gestionándola y sobre todo cobrándote la factura, porque esos contadores que se están poniendo inteligentes en tu casa, esas facturas que te están informando cuánta agua gastas y a cuánto y a quién se la pagas, todo esto es un plan, un diabólico plan para hacerse con el control del agua, un diabólico plan para adquichar a los verdaderos guardianes del territorio como son los agricultores y los ganaderos, porque curiosamente no pueden regar sus campos, no pueden alimentar a sus animales, pero eso sí, las embotelladoras, camiones y camiones y camiones de agua, que eso sí que da dinerito y hay mucho soborno entre medias. Qué asco de país, qué corrupción extrema tenemos, pero es el momento de que despiertes, necesitamos que difundas estos vídeos, necesitamos que te unas al movimiento civil en contra del derribo de presas y de la mercantilización del agua y sobre todo, ¿dónde están los ecologetas? ¿dónde están las alegaciones? Cuando hay que parar este gran daño ecológico, no, ahí como soborna nos compran y sobre todo la gran multinacional que está detrás de vosotros, os ha dicho que os calléis, os calláis, hipócritas y cobardes, es el momento de reaccionar, ahora es cuando debemos reaccionar. Por eso, para Guayuris, Pilar Esquinas y José Manuel San, estamos en el teléfono 639-2809-84, síguenos en todas nuestras redes y sobre todo, te pedimos que colabores difundiendo estos vídeos y sobre todo, contactando con nosotros para denunciar cualquier otra atropelía que esté ocurriendo en tu pueblo, en tu lugar de baño y sobre todo, en tu ciudad. ¡Hasta pronto!